Hola amigos de Youtube, estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando una nueva serie chicos Y así es, la segunda temporada, la segunda temporada de los Sims 3 para Android chicos Si, aquella serie que en 2020 la subí al canal y que recibió un muy pero muy buen apoyo Así que yo quedo muy contento, literalmente muy contento Porque de todas las series del canal, si no me equivoco es la que tiene menos capítulos y más visitas chicos Más visitas y creo que hasta más likes, entonces es un logro para el canal, para mí y para todos los miembros del canal Para todos esos que están suscriptos, para todos ustedes, entonces no sé Gente, la verdad que esto se merece una segunda temporada y por qué no, si esta segunda temporada recibe muchísimo apoyo Puede haber una tercera Y bueno, y si seguimos así, quizás los Sims sigan en el canal con otros juegos Como los Sims 2, los Sims 4, los Sims 3 Así que bueno, vamos a arrancar Bueno gente, miren aquí, en lista de objetivos Lo que quiero hacer en esta serie, el objetivo es cumplir todos los objetivos posibles El objetivo es cumplir todos los objetivos posibles Así es, hay 73 Así que bueno, nosotros estaba pensando estos días en hacer un anciano o una anciana Para darle como una historia así de que el señor o la señora antes de morirse O sea, le queda poco obviamente porque es un anciano o una anciana Y evidentemente ustedes saben que a los ancianos le quedan menos años de vida Que a la gente joven O sea, lo normal Porque después me ponen Ay sí, pero el nene que tiene cáncer No sé qué, yo no me importa Yo sé que se va a morir dentro de unos días o dentro de unos meses Soy consciente de eso Pero se supone que el anciano ya vivió más Y tiene menos años restantes Sí, fue muy fuerte lo que dije Disculpen Pero no digo por la generación de cristal Ya saben Pero es que a ver gente, hay que ser sincero Hay que ser sincero y evitar estupideces Pero bueno, vamos a arrancar No me quiero ir por las boludeces que digo Bien Vamos a ser un anciano Vamos a ser un anciano Se supone que el señor quiere hacer todo lo que no pudo hacer en su vida Por X motivo Así que vamos a ponerle aquí Acá, el pelo ganoso Ahí está Bien, vámonos acá a la ropa Y vamos a ponerle algo un poco de anciano ahí Quizás podremos ponerle un smoking ahí Como que está galán Pero eso lo podemos cambiar después Bueno, acá Esta es la chaqueta Que yo le digo, la chaqueta del canal Que ya la tenía en la primera temporada Con el personaje del canal Que terminó muriendo F por él A ver, esta como que queda bien de señor ahí, ¿no? Podemos cambiarle el color Ahí está, verde Muy bien, me gusta, me gusta Acá, al señor le vamos a poner A ver, a ver No sé, esto no es muy de anciano en realidad Va muy de anciano Hoy en día todo ha cambiado Y la gente usa cualquier ropa Así, po Es una ignorancia lo que estoy diciendo Lo sé Bien Ahí está, ahí está Me gusta, me gusta Y ahora vamos a ponerle unos zapatitos Ahí, bien Bien chido Una sandalia Ahí está Las sandalias de Jesús Amigos míos Ahí está Muy bien Y Ah, y estamos cambiando esto Ok, ok Vamos a hacer un señor Ahí, ahí está Ni muy blanco ni muy negro Bien Ojitos Le vamos a poner A ver, estos, estos me gustan Me gustan Muy bien Y Creo que la cara no se le puede cambiar Ok Tengo miedo de tocar acá Y que me cambie todo el personaje Eso es lo que no quiero Ah, acá cambiamos el peinado Bien, no me había dado cuenta ¿Qué peinado le podemos poner? A ver Creo que este le podría quedar bien Ahí está Pero le quería cambiar la cara Bueno, en fin Así está bien O no sé qué otro peinado Eh Sí Creo que ese está bien Ahí está Muy bien Y Ah, hay que ver el nombre Bien, a ver Vamos a ver cómo va a ser nuestro sim Este sim está feliz y equilibrado Aprendí de todo Maestro de nada Me gusta, me gusta Porque Él va a ir conociendo nuevas cosas Y va a ir cumpliendo los objetivos Buen chico Necesito hablar No tener relación a amistad Con todo el vecindario Eh Tenemos mala persona Lo suyo es fastidiar Estaría bueno hacer una serie Con alguien que solo fastidie, ¿no? Con picardía Necesita Niki Niki En grandes cantidades Mmm Niki Niki Ansias de poder A este sim Me encanta el dinero Y el poder Este sim está como Un cencerro Maniático Guau Bueno, vamos a poner Un poco de todo Lo de Lolepo Lo saqué de Del GTA San Andreas Roleplay Un tipo se había puesto Un hombre brazuca Y creo que era Robertinho Lolepo Y me causó mucha gracia Y si, me chupan huevos Yo sé que no soy muy original Que no sé qué Si copio Blah, blah, blah Pero bueno Gustavo Lolepo Me acaba de decir Mi hermano Gustavo Y queda re cheto ¿Quieres seguir el tutorial? A ver Yo sé que ya jugué La primera temporada Y vi el tutorial Pero creo que es necesario Porque así voy aprendiendo Otras cosas que quizás No aprendí Bienvenido al mundo De los Sims 3 El objetivo de este juego Es mejorar los atributos La riqueza Y las relaciones De tus sims Satisfaciendo Simultáneamente Y del modo Más eficiente Todas sus necesidades El hambre La energía La vejiga Higiene social Y diversión Hay que cumplir todo esto Y yo siento que no Lo cumplí todo Con mi personaje En la primera temporada Por eso Siento la necesidad De esta segunda temporada Además Más claro de todo el apoyo Que recibió la temporada anterior Cámara Deslice un dedo Si esto ya lo sé Esto no es Si ahí está Tiki 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 Para interactuar Con un objeto Ok Para que Está yendo rápido Para amigo La sensibilidad De este juego amigo Bueno A ver El señor está muy aburrido Así que Va a ver la tele Puedes poner Con las múltiples acciones Mirá que bueno Ahí está Ay estoy peor Que el viejo Necesidades en la esquina Eferior izquierda Si ya lo sé A ver Manito Robertino Gustavo Lolepo Ten fome Tu sim Tienes hambre Guíalo para que se prepare La comida Coge un aperitivo Bien Vamos a coger Un aperitivo Entienden Coger un aperitivo Es porque está en español Ya sé que Mis chistes son horribles No No quiero ir hasta ahí Bien 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 Perfecto Perfecto No señor Activos Activos La opción autónoma Del menú de opciones Para determinar si quieres Tener un control directo De las acciones de tu sim Permite que se maneje Automáticamente Ah ok Bien Deseos y objetivos Esto es lo más importante De la serie Gente Atención A veces A tu sim Le surgirán deseos Que querrá cumplir Como ser rico Pero no podés Porque sos muy pobre Y sabes que Que no vas a poder No Bien Puedes elegir Aceptar un deseo Y convirtiéndolo En un objetivo actual O puedes ignorarlo Y desaparecerá En la esquina inferior derecha Los iconos representan Tus deseos bloqueados Puedes tener hasta 4 objetivos bloqueados En cualquier momento Loquita Me acabo de llegar Un nuevo deseo Tu sim Tiene nuevo deseo Hacerse un enemigo Pulsa ok Para aceptar el deseo Hay que aceptar el deseo Objetivos actuales Toca el icono En la esquina inferior derecha Para ver tus objetivos actuales Así que vamos a ir directo El brazuquiña Que se crió en la favela Va a ir a A todo pulmón Ahí a pelearse con alguien Bien Bienvenido a la pantalla Del menú Desliza el dedo a la derecha Izquierda Hacerse un enemigo El objetivo actual No es un objetivo Que en lo personal A mi me guste A ver Pero bueno El objetivo De la serie Es ese Nosotros debemos Cumplirlo Gente Así que Bueno Vamos a hacerlo Entonces Mapa de la ciudad Tenemos ahí El mapa de la ciudad Vamos a ir viendo Van a ver Que es una ciudad Bastante pequeña A ver Este es el mapa de la ciudad Desde aquí Tu sim Puedes ir de tiendas A trabajar A visitar Si Esto ya lo sé Y ese es nuestro sim Ahí Bien Vamos a buscar A uno por la calle Ahí Quiero alejar Acá un poco Está muy rápida La Muy rápida La cámara Literalmente Ir de compras No No quiero comprar Un coche todavía Amigo ¿Dónde mierda Hay alguien En la calle? Por Dios No hay nadie Vamos Me voy a ir Para ahí nomás A ver Que onda A ver si nos encontramos A alguien No creo Pero Vamos a ver Ah O en el parque En el parque En el parque En el parque No Ahí va Ahí va Conocer Vamos a conocer A Luis Que va a ser Nuestro enemigo Porque se me canta La gana Ahí está O sea Les pasó Tengo un objetivo Tener un enemigo ¿Quieres conocer A este sim? Conocer la verdad Que me chupa un huevo La vida de ese sim Pero bueno Si Gustaviño quiere Vamos a hacerlo Saludar calurosamente A ver ¿Qué sería saludar Friamente o calurosamente? Como que fríamente Sería hola Y calurosamente Sería No sé Hola brother Tipo ahí Re flasheás confianza Amigo Bien Así que vamos a saludar Fríamente Hola Ahí ya lo miré Ya tiene una pinta de piche Ya A Luis ya no le gusta ¿Qué te pasa pibe? Disculpad por cortesía No ¿Sabes qué? Te voy a poner una cara Una cara de culo Igual creo que esto Enemigo Ah Tampoco te gusta Que te ponga cara Vamos a ligar No Ahora se le quiero Expresar cariño Insultar Discutir Disculpe señor No Disculpe manito No sé Yo qué sé No sé si te vas falando bien Si El tipo se va Bien Tenemos un enemigo Yo creo que ya cumplimos El objetivo Luis A ver A ver A ver ¿Quieres ir a casa? No Quiero fijarme si completé Quiero fijarme si completé El cosa amigo Pero Lo veo No sé cómo ¿A dónde miércoles? Acá Acá Hacerse un enemigo ¿Y ya no me hizo un enemigo? Claro Tengo que ir a buscar a Luis No No Ahora Luis Ahora Luis Vení pa' acá Vení pa' acá Este es un objetivo Que lo vamos a ir cumpliendo Gente Yo Ah Acá está Luis ¿No? El lago Para hablar No 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 Porque Ahí sigue Luis No O sea Hay alguien ahí La casa de Luis Justito El destino Que hizo que yo Vaya pa' ahí Vamos a ir a la casa de Luis ¿No? Lo estamos siguiendo Y ahora O sea Se dan cuenta Que el viejo Es un tipo Camorrero ¿No? Un tipo Que le gusta El problema ¿No? Criado en la faveliña Ahí Y no sé Qué hace en Ciudad Sim O no sé Cómo se llama Esta ciudad Bien Cuando tú siempre está en casa Puedes editar su apariencia Mediante un modo de editar Editar apariencia Bien ¿Sabés qué? Luis ¿Sabés qué? Vos a mí no me trataste bien Tú siempre no deseo Cocinar algo Son muchos deseos ¿No? Puedes comprar recetas nuevas En el bistro corsicano Que hay junto a la playa Y Luis no está en la casa Por lo que estoy viendo Esto ya es un fracaso Gente Vamos No para la casa Nomás A ver Lo sé por experiencia Va a estar bien difícil Porque en la primera temporada Pasaba Te empiezan a juntar deseos Tu Sim como que se estresa Se pone mal Porque no los cumple Es algo O sea Es un poquito similar A los Sims de console Y a la vez No tan similar Porque No sé No sé Muchos Me han dicho Se han enojado conmigo Cuando yo subí Como descargar este juego Porque pensaban Que no era lo original Y no sé qué Por eso mismo Porque es similar Y a la vez no tanto Bueno Vamos acá Llamar para charlar Vamos a buscar trabajo Vamos a buscar trabajo Que es algo muy importante Que tenemos que conseguir En este episodio O quizás en el segundo No sé En este momento No hay trabajos Bien Tenemos 690 dólares Voy a comprar una cocina Cocinar algo Ok Me confundo ¿Qué botones tengo que tocar? Acá Bienvenido En modo construir Comprar nuevo mobiliario Vamos a comprar Acá en la cocina Encimera Máquina de café Acá Un horno barato Porque soy pobre Y porque además A ver Por esta plata Está bien No Creo que Acá está bien Ahí está bien Que lo pongamos Muy bien A ver Voy a comprar Lo que sea necesario Para la casa No A ver Una radio Daría bueno Lo que sea necesario Y comprar Una radio De equipo de música Barato Si no Algo ahí Clásico Para que el señor Pueda bailar Y ser feliz Y todo lo que quiera Ahí está Muy bien Y ahora nos vamos a ir Ahí a donde decía Para ir al mapa de la ciudad Vamos a ir acá Donde me decía Para comprar Recetas Y no sé qué Cosa que Me va a venir bien Para comprar una recetina Y cocinar algo Un poco al señor Se le ocurrió cocinar algo Bien Ok Entonces A ver Este sería El ayuntamiento Bien Casa de empeños Aficiones Y tenemos acá El supermercado No sé si es acá Donde tengo que comprar Las recetas Disculpen mi ignorancia Sí Vamos a buscar acá Igo de compras Bien Pimiento Zanahoria Maez Lechuga No Acá no Acá no Aficiones Capaz que sí Capaz que acá Me había Me había dicho ahí Pero no No le di importancia Quite reparación Quite pesca A ver ¿Cuánto sale Quite pesca? 200 Estas cosas Las tengo que ir comprando Porque después Me van a venir Muy bien Para Los futuros Los futuros deseos Que tenga mi Mi personaje Y complejos Casa de empeños Cerrada Capaz que era acá No sé Vamos a comprar Algunas cositas Y vemos que se puede hacer Que se yo A ver ¿Qué podemos comprar? No tengo ni idea Bien A ver Vamos a unos refuercitos Así que vamos a comprar Dos panes Que salen 16 dólares Ahí está Ah Claro Podía comprar Este Yo así burro A ver Vamos a comprar Me estoy muriendo Vamos a comprar ¿Qué es eso? Vamos a comprar Dos Vamos a comprar Dos panes Ahí está Vamos a comprar Pasta Vamos a comprar Huevo Filete Cerdo Jamón Y Que rico El atún Amigo Ahí está Like Si te gusta El atún Y si no También Bien Ahí está 300 Un robo Esto No tiene Claro No tengo suficiente Si moneda Tip pobre Amigo Tip pobre Ok El tomate Lo vamos a tener que dejar El filete Que me traigo Bastante Yo creo que también Ahí está El cerdo Ya fue Y el atún Vamos a comprar Refuerzo Nomás Ahí está 82 pesitos Ahí está Me lo llevo Todo Muy bien Y vamos A acá Aficiones Y me quiero comprar Una caña de pescar Porque ya me la veo Esta es la típica Que viene El kit de reparación Es bueno También Vamos a ver Cuanto sale Un robo Amigo 200 Ok Todo sale 200 No La regadera No Fertilizante 5 pesos Sale fertilizante Y podemos Comprar Semillas No Vamos a comprar No sé Semillas De tomate La típica Ahí está Y vamos a gastar Para todo Porque yo ya me la veo La regadera También 185 Y con esto Definitivamente Estamos pobres Ahí está Muy bien Y vamos a ir a la casa Y ver si podemos cocinar algo Y finalizar este episodio A ver si completamos Algún deseo Ya en el primer capítulo Muy bien ¿Quieres ir a casa? No Pasé ahí por pasar Nomás ¿Sabías? Muy bien gente Vamos a ver si podemos cocinar algo Pero la puta Sin recetas Tu sim no tiene ninguna receta Puedes comprar una receta En el pequeño bistro corsicano No sé Dónde mierda Queda eso Bien Ok Solo sé que Creo que hasta acá Vamos a servir Acá Probar la pesca Yo sabía Yo sabía Tu sim tiene un nuevo deseo Podríamos haber cumplido uno Si hubiéramos ahorrado Para comprarnos Pero bueno No importa Mi sim preocupado Porque no tiene trabajo Y tiene solo 7 simoleones Está en el horno Se acostó a dormir Así que Bueno No importa Quiero ver si Ya puedo Plantar O no sé Nada Yo creo que así está bien Creo que vamos a dejar El episodio Por acá Gente Voy a llamar de nuevo A ver si Si me deja A conseguir un trabajo Bueno vamos a dormir Vamos a dormir Ahí está Así pasa rápido Ya es su nuevo día Y vemos si Quieren a esta anciana En un trabajo En si está bueno Porque a ver Claro Al ser anciano Es más difícil Conseguir un trabajo Ya debería estar jubilada Está esa hueá Así que Bien Bueno Ya está muerto de hambre El don Ahí está Y incluso nos cobran Por Comer Tu sim no tienes Suficientes simoleones Para eso Amigo Me quiero matar Me estoy muriendo de hambre Empezamos horrible Empezamos horrible Empezamos horrible Ojo que está hablando en llamada Ojo que está hablando en llamada No 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 me quiero cortarlo Arrancamos pésimo Gente Bueno 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 Yo creo que esta serie En vez de cumplir los objetivos Va a ser sobreviviendo a la pobreza Así que No sé Bueno Espero que os haya gustado El primer capítulo Ya saben que Si les gustó Pueden apoyar Compartir Dale like Suscribirte Compartir con tu madre Parbolita Con cualquiera Chicos Y bueno Si quieren que siga trayendo episodios Simplemente tienen que Seguir apoyando Como lo dije recién A mi me gustó Se nota que va a ser una serie Difícil Complicada Ahí está Tu sim no deseo Quiere todo plata Este pibe Bueno pibe Un anciano Y yo me estoy muriendo Ahí con la tos Nada Joder Se nota que va a estar complicado Cumplir Con cada objetivo Cada misión Y va a estar interesante Así que Bueno gente Espero les haya gustado el video Ya sabes que si te gustó A ver A ver Ojo Buen humor Tu sim está feliz Porque satisface sus necesidades Cuando tu sim está de buen humor Puedes heredar más habilidades Si mantienes contento a tu sim Satisfaciendo todas sus necesidades Serás más sociable Y aprender habilidades más rápidamente Muy bien Muy bien Se nota que el señor Está feliz Es pobre Pero feliz Y como dice Camilo No hay vida de rico Pero se pasa bien rico ¿No? Así que bueno Sin nada más que decir chicos Adiós